Turo Pro Extra Bachate is taking over Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Y sé que hubo alguien que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, detrás de ti no te voy a mentir Estoy buscando una lady como tú la quieras y quiero que te enamores como estoy yo de mí Acá siempre hay flores en tu nombre escribir mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti Y yo quiero decirte a ti lo que te falta a ti Tranquila yo lo tengo Yo sé que cuando estás aquí bien pegadita a mí Tú sientes que te quiero Tengo muchas cosas que quiero contarte Me llevas al cielo con solo mirarte Mami sé que muchos solo quieren desnudarte No soy como ellos, yo sí puedo valorarte Tengo mi voz para enamorarte Vida todo lo malo que te habían hecho antes Esa boquita me da ganas de besarte Si no te atreves yo sí te tiro pa'lante Voy buscando una lady como tú la quieras Quiero que te enamores como estoy yo de mí Acá siempre hay flores en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Voy buscando una lady Irma Yo sé Es mucho pedir que todo sea perfecto Y cada ser humano tiene defectos Pero hay cosas que yo espero de ti Y yo también De ti tengo una lista muy detallada La diferencia es que yo no digo nada Pero ya que insistes Préstame el cantalogo de amor Va a pedir Que me cantes mañanitas Pero todas las mañanas Que me lleve el desayuno Pero directo a la cama Aunque estés muy ocupado Nunca sientas que me ignores Y que me regales flores Y yo voy a pedir Que no te mojes cuando yo prefiero estar a solas Que entiendas que no puedo estar las 24 horas Si llego mal detrado No discutes Y me ayudas Y que nunca me dudes Pero no se puede entender el cielo en la tierra Mejor porque no permitimos que esta guerra Llega a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal Ideal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.